Este 4 de enero estamos a un mes exacto de las elecciones 2018, donde se escogerá a un nuevo presidente y a los diputados que estarán en la Asamblea Legislativa. Un mes que podría ser vital en las aspiraciones de cada uno de los partidos, pero en general en Pérez Celedón el ambiente en torno a elecciones es frío y los consultados por SNSUR Noticias así lo demostraron. Con estas personas hicimos un pequeño ejercicio. Primero mostrar un poco conocimiento en cuanto a los candidatos a diputados de la zona y ojo que hay siete posibilidades. ¿Qué sabe usted de los candidatos a diputados de Pérez Celedón? ¿Conoce alguno? Ay no, no soy muy buena en eso, en política. Sí conozco, pero es que yo no soy muy aficionado a la política. A un mes de las elecciones el deseo de ir a las urnas es poco entre los consultados. Vea, yo le digo una cosa, yo no quisiera ni votar. Los números de los diversos sondeos dejan claro que el grupo de los indecisos lidera por mucho las próximas elecciones. ¿Y ya decidió por quién va a votar a esta altura del año? Ay no, no. ¿Pero sí va a ir a votar? Esperemos que sí. ¿No se acuerdan que tienen que ir a visitar a los pueblos para ir a ver qué soluciones se les puede dar a los pueblos? A ellos lo que les interesa es ir a vivir bien, ahí hay punto. Otros esperarán las últimas encuestas para tomar la decisión final de por quién votar. Para decidir, no, yo tengo que ver, yo tengo que ver cómo va a ir la última encuesta primero que todo. Aunque es una muestra pequeña la que se utilizó en este ejercicio, lo cierto del caso es que es un reflejo también de lo que se vive a un mes exacto de que a las seis de la mañana del próximo cuatro de febrero se abran las urnas en todo el territorio nacional para escoger a un nuevo presidente.